Abuela española pone el grito en el cielo ante la inmigración ilegal que sigue llegando a Canarias, mientras jovencita porreta llama facha a todo Cristo. ¿Queréis verlo? Acompañadme. Queja de una canaria que solo tiene lo que vota, socialismo, ahí tiene a Sánchez y sus ministros. Vamos a ver lo que dice esta mujer canaria. Buenos días, esa mañana he puesto TikTok y se me abren las carnes en Canarias. Toda una calle llena, 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 llena de migrantes. Nosotros pagando impuestos que nos están destrozando las vidas, porque no queda ni para comer las empresas. Entre el IVA, el venía, las retenciones. Es el socialismo, amigos. Y los trabajadores, la distialidad que se paga por un trabajador, ministro de la Seguridad Social, que es otro grupo como todo, anda que en los años que llevas estás preocupado. Es decir, yo voy a estudiar, a ver de qué forma un trabajador, un empresario, un empresario puede pagar una cuota más barata. ¿Una cuota más barata? ¿Socialistas? En la vida. Siempre te lo van a encarecer. Embaragüenza, ladrona, que son los ladrones. Nada más que vengas a subir y a subir. Y tú, de ministro, ¿qué cojones has hecho? En los años que tú llevas, dime a mí qué es lo que has hecho por los trabajadores. Un golpe, porque eso es un golpe, ¿eh? Que sea este vídeo que se extienda por todo el mundo de lo que están sufriendo los canarios. Esa que está en las calles llenito de migración, sin documentación, sin controles médicos. Muchos canarios votaron lo que votaron. Otros no, ¿eh? Al final pagan justos por pecadores, como siempre. Pero una gran mayoría votó lo que votó. Están, se han apoderado de Canarias y de Tenerife. No hay derecho a que una isla tan bonita, que es una riqueza para España, que lo hayan destrozado todo y lo estén destrozando todo. ¿Sí? Destrozando todo como lo están. Que se entere todo el mundo del desastre que este país ha hecho cuerdos con esos otros países y nos están metiendo todo, criminales de cárceles, de todo. No hay derecho. Nos han montado una inseguridad en las calles, que eso es una pena apuñalada, tal, que... ¿Qué va? Es fango, bulos de la extrema derecha y esas cosas. ¿Qué criterio van a tener otros países para venir de vacaciones, para hundir el país como lo han hundido? Porque es que el comunismo es lo que quiere. Mucho dinero para ellos, pero para los demás, que se mueran de hambre. El comunismo y el socialismo. Y los aliados del socialismo. No digo nada. Señores, si no nos espabilamos, nos van a dar de hostias por todos lados. Y aparte de eso, aparte de ese gran problema que hay ahora mismo, es que la gente no es consciente. Yo les estoy diciendo, y les invito, que en septiembre, el día 13, hay una manifestación. Pero es que luego va a haber una parada general. Que el pueblo despierte, que vea esas imágenes, que vea lo que ese pueblo está pasando ahora mismo, la isla ciudad de Canarias. El pueblo tiene que despertar, pero especialmente a la hora de votar. Ahí es cuando hay que despertar. A mí me van muy bien, me valen las protestas, lo que quieran, pero hay que espabilar. Y no hay que dejar, si puede ser, que nuestro país lo gobiernen, o decidan su futuro, decidan el futuro de nuestro país, gentuza, pues como esta tipa. Atención. ¿Tiene una manifestación contra los menas? Sí, contra los menas, sí. ¿Y estás a favor de esta...? Pues no, claramente son unos fachas. Son unos fachas. Tampoco bojan, mucho bojan, que son muy fachas de aquí, no me mola el rollo que tiene. Son muy fachas en el pueblo. Sí, en el pueblo, en el pueblo. Son unos fachistas. ¿Gobierna el PSOE? Bueno, pues nada igual, son unos fachistas, o sea, están todos los días quemándose de... Votos, fijaos, el percal. O sea, es que, es que de verdad... Los inmigrantes y de todo, o sea, que no, que no. Que se están quejando de los inmigrantes, es que, que puede ser. No, las paredes, ya están. O sea, que tú personalmente no has tenido... No, 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 no. O sea, alguna vez les he contestado y tal, porque me han dicho algo en el autobús, pero cojo, les contesto, y le digo que ya tenía niña, y tampoco hace falta que... O sea, que es un poco todo un rollo fascista, o sea, me parece así un rollo un poquito ya a pasarse, ¿sabes? El fascismo, el fascismo. Y como no me molan esos rollos, pues ya está. O sea, ¿crees que hay un rollo fascista en el pueblo? Sí, sí, hay un rollo más fascista que fascista, vamos, y más racista y más todo. Bueno, claro que lo hay, hombre, claro que lo hay. Y ya estaría. Pues esta tipa luego le mandaba a Pablo González Gasca mensajes de este estilo. No borres el puto vídeo, voy a ir a por ti y te voy a pegar con mis amigos antifas, que ya le he dicho que eres un nazi. Y ya estaría. Como no borres el puñetero vídeo, pero si ha sido tu entrevistada por Rescue You, ¿de qué estás hablando? Me han dicho dónde vives, me han dicho dónde paras, me han dicho hasta quiénes son un par de tus amigos, así que, yo que tú no iría por la vida tan de chulito, porque cariño, te van a dar un palizote como no borres eso, ¿vale? Palizote que te van a dar en la puta cara. Esta es la gentuza que vota comunismo y vota socialismo. Y hay gente a la que le parece, a la que parece darle igual que el destino de su país esté en manos de esta gentuza. Mucha suerte, porque vamos, fijaos cómo estas cosas de los fascistas cada vez llegan a más personas. Vamos a escuchar aquí a Pedro Auberbaum a ver qué nos cuenta. A mí me intentaron robar en Barcelona y digo, o sea, lo que pude ver y lo que pude sentir es que somos una sociedad que es tan débil y que le cuesta tanto reaccionar que los ladrones han perdido el miedo a nosotros, sobre todo a los occidentales, ¿sabes por qué? Evidente. Porque el robo fue por las ramblas, caminando. Además, yo venía de entrenar, venía en camiseta de asillas a ver que no soy un tirilla, ¿vale? Estaba fuerte. Digo, vengo caminando, iba con auriculares, de repente, noto como que me abren la cremallera de la mochila, me doy la vuelta y era un chaval, o sea, yo creo que era marroquí, muy flaquito, yo le... ¿Otra vez? Si es que... No falla, ¿eh? Hay que ver estos bulos fascistas. Se sacaba una cabeza. Y el tío es como si... Vale, lo veo, o sea, no, lo veo, le empuja así, le digo, ¿qué haces? Vale, hace así, se hace el loco, se hace como que se va, sigo caminando 40 metros y te puedes creer que el mismo chaval vuelve... Se va a robar a otro. No, no, vuelve a intentar abrirme la maleta a mí. Pues claro, les da igual. La mayoría saben perfectamente que no va a reaccionar. Ahí me di la vuelta, le metí un patadón en la pierna y ya ahí se piró. Pero digo, claro, este tío, si me intentas robar dos veces, o sea, estás acostumbrado a que la gente se quede así. Totalmente, sí. Digo, o sea, porque un tío al que le saco 35 kilos, te saco una cabeza y vienes, te pillo y vienes a robarme otra vez como dando por hecho que yo no te voy a hacer nada. Y digo, si me haces eso a mí, a una señora mayor con el bolso, ¿qué le vas a hacer? Pues cualquier barbaridad. Eso tiene que cambiar y eso, a mí, a eso me encantan a las sociedades musulmanes y de Marocos sobre todo que si hay un ladrón, no solo le doy de hostias, yo, todos le damos de hostias en la calle. Al ladrón, al ladrón, le cogen todos en el pim pam pum a tu casa. Pues a eso llegaremos. No tengo ni la más mínima duda. Les da igual que estés fuerte, que no, como te vea medio blanquito, pues eso es lo que hay. Fijaos aquí lo que decía también este marroquí. Atención, eh, porque como siempre nos llega lo mejor, lo mejor de lo mejor. En Europa, ¿qué va a pasar desde mi punto de vista? Pues va a haber un cambio generacional como ya lo estamos viendo todos, una pérdida de valores que desde mi punto de vista, eso no es culpa de la inmigración, la pérdida de valores ya creo que son de los propios autóctonos. Es un problema muy grande porque si tú al final no te aferras a algo, yo pongo el mismo ejemplo, vale, digamos que rompemos lo que es el cristianismo, llevando a nombre las raíces cristianas. Tú siempre tienes que creer en algo, como ya en Bitcoin o en el movimiento este de la red, quitas el crucifijo y pones otra cosa. Claro, pones la red. Lo que dijo el policía Samuel Vázquez, que sí, que sí, que tú serás creyente, que no serás creyente, pero como quites el crucifijo de ahí arriba, todos los españoles tenemos raíces cristianas, otro vendrá y pondrá otra cosa. Es evidente, pues nada, que todavía, hoy, España, siglo XXI, año 2024, hay gente que no lo entiende. Edfield, pones el feminismo, entonces acabas creyendo en otra cosa. Y claro, ese tipo de movimientos, ¿qué los lleva? Un influencer o unas empresas o un propio gobierno también. Entonces claro, estás dividiendo a las personas para que tengan sus mil y unas luchas y son estúpidas. Y luego, cuando te viene un problema, como por ejemplo, ¿cómo es la inmigración? Que hablamos de hombres y niños, que sí, son pandilleros de África, algunos, otros sí, otros no, pero gente que sale de cárcel, pero son humanos. Te la estás liando, te la estás liando, ¿qué vas a hacer en un conflicto armado? Por ejemplo, típico que siempre se hizo en España, Marruecos. ¿Qué vas a hacer tú en ese momento? Ceuta y Melilla son españolas en tributación, pero en población, no sé yo, ya están en Ceuta y bueno, Canarias por mil faltan tres días, alguien no, es que si sigue así, Canarias va a acabar cayendo también. Entonces claro, está muy bien el ser académico, el hacer estudios, el sacar estadísticas, pero es que si no estás en el terreno, si estás en el terreno para calentar a las masas, más claro el agua, nos lo dicen ellos, pero nada, hay gente que no atacamos. Vuelo más hotel, una noche desde Tenerife a Madrid, 389 euros de media. Vuelo más hotel, meses, desde Tenerife a Madrid, te lo pagan los españoles con el dinero de sus impuestos. Ahí los tenéis, siendo repartidos por toda España, incluido o incluida la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Vecinos de Alcalá se concentran frente al Hotel Sandra por la llegada de inmigrantes. Vecinos de Alcalá en las últimas elecciones municipales. Votas Partido Socialista, votas Partido Popular, y obtienes lo que obtienes. ¿Y la policía? ¿A qué está la policía? ¿Vuelves a casa de noche? Apunta estos consejos. Si coges un taxi o alguien te trae a casa, pídele al conductor que espere hasta que entres en el portal. No accedas al portal con personas desconocidas y asegúrate de que nadie entra después de ti. Si vuelves en tu coche, al entrar al garaje, asegúrate de que la puerta se cierra detrás de ti antes de continuar hasta tu plaza. Avisa a alguien de confianza del recorrido que vas a seguir. Además, existen aplicaciones que permiten compartir tu ubicación en tiempo real. ¿Quieres hacerlo con nosotros? Descárgate la aplicación AllerCops. Sé prudente y si nos necesitas, 0,91. Bueno, menos mal, porque viendo el inicio del vídeo, cualquiera diría que es un vídeo de un país en el que ya no hay policía, salvo para dar consejitos. Yo de verdad, no sé en qué momento, en qué momento pasamos a que la policía en lugar de estar en las calles para evitar que se cometan delitos, están en las comisarías y grabándose viditos de estos aconsejando de cómo intentar de que no te peguen un machetazo, de que no te roben el móvil, no sé. Algunos ya han tomado una decisión. ¿Cómo evitar que te roben en Barcelona? Pues nada, acompañando tus paseos de una pata de jamón. Maravilloso. Y otros también están atando cabos. No entiendo por qué las comunidades autónomas quieren acoger menas, ya que no pueden ni trabajar y no creo que sea solo por solidaridad. No es por solidaridad y de hecho reciben un dinero por cada uno que acogen y te lo explico en 30 segundos. Evidentemente, de forma gratuita, ninguna comunidad autónoma quiere acoger a los menas. Por ello, desde arriba se busca convencer a las comunidades autónomas pagando por ello. El acuerdo de 2022 fijo un precio de 109,21 euros por persona, por día, para su manutención, alojamiento, es decir, 39,681 euros anualmente. Una cifra que solo el 15% de los españoles cobra. Además de esto, se paga una cantidad en concepto de esfuerzo por ayudar que variará dependiendo de la cantidad de menas acogidas. Está claro que la solidaridad viene acompañada de buen dinerito y sobre todo nadie ha preguntado la opinión de los habitantes. Y al que no lo hacen ellos, te lo pregunto yo. ¿Qué opinas de esta situación? Pues opino que es una vergüenza, pero que es, como norma general, lo que hemos votado. Entonces, habrá que atar cabos. Habrá que atar cabos. Ya sabéis. No es magia, son tus impuestos. Siempre igual. Siempre acabamos en el mismo sitio. Y ahora, ¿cómo no vamos a acabar? Con gentuza como la de más país Andalucía. Ningún ser humano es ilegal. La dignidad y los derechos no dependen de un documento. Defendamos un mundo donde las fronteras no definan el valor de una persona. Y se quedan tan anchos y tan panchos. Con dos pelotas. Esperemos que se queden a cero. No solo en Andalucía, sino en el resto de España más pronto que tarde.